Dios nos bendiga a todos que siempre recibamos la bendición de Dios para así nosotros poder seguir creciendo y crear un mejor país buenas noches señores y que disfruten ese evento yo me voy a sentar con ustedes a disfrutarlo porque elegimos esta comunidad la primera que estamos haciendo aquí en la provincia porque es una ciudad muy especial para nosotros así que buenas noches y que Dios nos bendiga siempre Feliz Navidad Feliz Navidad prospero baño y felicidad y y y Gracias por ver el video.